con limoncito de y chilito de y así se hacen novios sienten mariposas en el estómago ¿has sentido mariposas en el estómago? claro que no no? ah bueno, se siente por dos cosas una o ya te anda del baño o la otra ya te enamoraste pero a los 13 años ya te enamoraste y ya nada más esperas a ser grande para casarte y tener un hijo que está hecho de plastilina y el hijo come plastilina crece se hace viejo y cuando ya es viejo regresa al planeta de plastilina ajá así que en el planeta tierra las personas están hechas de tierra barro pues ¿cómo que plastilina? ahí está la confusión por eso Mateo nos dejó también un planeta de puro oro en el planeta de puro oro las personas están hechas de oro la zanahoria es de oro cuando se casan tienen hijos de oro cuando se hacen viejos regresan al planeta de oro pero cuando tienes un planeta de tierra y lo que valoras es la comida de oro la cosa se pone difícil y hay mucho enredo por eso allá en Zacatecas de repente llegó don Porfirio Díaz y agarró a todos los niños y los hizo campesinos y los campesinos eran maltratados y entonces los niños campesinos querían estar abajo donde estaban los niños mineros pero los niños mineros estaban asfixiando y querían estar arriba entonces los de abajo querían estar arriba y los de arriba querían estar abajo y entonces don Porfirio Díaz fue atacado por don Venustiano Carranza don Venustiano Carranza fue atacado por don Victoriano Huerta don Victoriano Huerta fue atacado por don Pancho Villa y todos, todos iban con el santo niño a pedirle que ganaran la batalla pero ya no le cantaban la canción le llevaban un regalo le llevaban piezas de oro le llevaban comida y de la canción nadie se acordaba y del reflejo mucho menos con decirles que Pancho Villa le regaló un sombrero que todavía está en Fresnillo allá con el niño de Atocha y entonces sucedió pues que este enredo ni modo dijo Mateo tengo que volver a nacer y volvió a nacer no tiene muchos años tendrá que nació como 6, 7 años nació en Mazapil sí, en Mazapil y entonces Mateo nos dejó como regalo que teníamos que poner juguetes y que había que jugar y esto del baile era un juego así que se puso su falda de irritila hecha de puros carricitos un chaleco chichimeco iba tocando música guachichila y entonces iba cantando y entonces iba cantando y iba cantando iba cantando en Mazapil en la peregrinación cuando de repente allá en la minera un camión que tenía que haberse ido por la autopista de la minera pero prefirió irse por la autopista del pueblo porque iba echando carreritas y entonces agarró y en Salaberna dicen que se elevó 4 metros cayó y se fue directo sobre la peregrinación de Mazapil pero Mateo ya conocía el secreto no se asustó buscó su reflejo en el corazón del niño e hizo traer los juguetes ahí a donde dicen que está la puerta de Salaberna mira cuando tú pones un juguete en la puerta de Salaberno justo donde da el reflejo el reflejo del corazón y le pones agua limpia si el agua está contaminada pues ya no te reflejas y entonces cambias a abrir la puerta por el juego para eso sirven los juguetes es muy bonito siempre jugar es muy bonito esto no estaba en el guión claro que jugar no se hace solo jugar siempre se hace acompañado ¿te gusta jugar? sí ¿no? ¿quién dijo que sí? yo ¿quieres jugar? sí párale vamos a ver mira te va a gustar no te va a doler esto es muy bonito tú le agarras así no te muevas para jugar lo primero es que hay que estar sano si se sienten enfermos váyanse a acostar ¿tienes todas tus vacunas? por las moscas ay salió chueco mira no es que la función anterior el niño que le inyecté estaba duro y me enchercó la aguja te prometo no te va a doler y te va a gustar es más yo te voy a preguntar ¿te dolió? y si dices no tu papá nos invita a un asado de boda eso está bien ¿no? está bien o lo que tú quieras comer ¿no? y ahora yo te voy a preguntar ¿te gustó? y si dices sí unos tacos envenenados no la primera vez que me invitaron eso pensé que me querían matar pero no así se llaman ¿sale? bueno ojo cuando vayan a inyectar escogen una de las dos pompas escogen una a la que escogieron le pintan la santa cruz y entonces queda partida en cuatro pedacitos los dos de adentro el de arriba y el de abajo no se pican porque por ahí pasan nervios y si no al rato le va a empezar así pero si ves que esto se pone difícil empiezas curigi curigi no de verdad de verdad el curigi salva si un día sientes en el examen que vas reprobando empiezas curigi curigi te salvas le contestas lo que el reflejo te diga el reflejo del niño de adelante y entonces fíjate nada más ¿no? la de afuera de abajo tampoco se pica uy mucho menos vayan a picar en medio ahí queda prohibido se pica en el cuadrante de arriba de afuera porque ahí es pura grasita de hecho ese pedacito se llama la nalga del juicio porque cuando te vas haciendo grande empieza a crecer el breviario cultural nada más por si alguien quería inyectar ¿no? mira tú cierras los ojos tu papá va a cantar curigi curigi para que no te pase nada y te voy a preguntar si te o sea cierra los ojos a Zacatecas llegaron los toros llegaron con eso los toreros ¿no? los toreros ¿has visto inyectar un torero? inyectan pero como si te pusieran tranquilo cierra los ojos 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 ¿te dolió? no asado de boda no le dolió vente acá acá pasa vas a inyectar vas a inyectar con toda la recomendación que te dije así y le vas a inyectar hasta que se haga pipí el juguete ¿no tú? si pensó que le estaba hablando de usted inyectalo y así hizo pipí tranquilo luego por eso las cosas salen mal ahora mira no lo empines se echa a perder voy a prender la velita cuando prenda la velita lo pones suavecito a flotar y corres a tu lugar el niño de la función de hace rato no corrió bueno no corrió corrió muy despacio me dio harta pena con su papá pero por más que le cante curi curi ya no hubo nada que hacer pero no te preocupes tú cántale tú cántale le va a gustar a ti también te va a gustar hijo de su hermanito va a salir bien espérate cuando la prenda la pones y corres a tu lugar corre y entonces aquí la pongo así y esperamos pero como vi que me hiciste mucha trampa voy a poner otra porque si no cuando le pregunte te gustó pues va a decir ¿qué hizo? pues como va a ser algo si nada más estuvo jugando y cantando eso así curi curi hasta que se haga pipí ¿quién fue la lanchita o yo? no es que eso de estar aquí dando función te anda del baño y mira tú te paras y te vas pero yo siento bien feo el otro día si me ganó y como soy calaverita de azúcar me deshice fue muy triste porque todos se quedaron solitos y ¿qué pasó? y el otro ahí embarrado y bien embarrado sí ahí está y entonces Mateo dijo cuando estás jugando ándale empúcale empúcale le ganas a la otra ayúdale tú tú si no avanzas hazte un lado entonces Mateo dijo si estás jugando ni ganas de abrir las puertas del averno entonces es el momento de que si el juego te gustó busques tu reflejo en el corazón del niño y si lo encuentras entonces te puedes echar por la resbaladilla pero si te vas a echar y es día de muertos justo a eso de las 10 de la noche entonces canta curijí porque te puedes ir a la ver no y aquí termina todo ¿dónde empezó? así es el reflejo y yo me quedo aquí hasta mañana a las 5 de la tarde que es la siguiente función si ustedes quieren pueden pasar al juguete cerca del juguete buscan su reflejo en el corazón del santo niño y si lo ven se pueden echar por la resbaladilla es libre y es gratis y eso sí si escuchan la campanada le cantan curijí porque si no se van al infierno agradecemos su asistencia a esta presentación los invitamos a seguir disfrutando del festival de tradiciones de vida y muerte ¡Gracias!